eh wey tira al frente de este wey para ver que se prepara dale gato en cuanto piense a brincar la das wey ay wey ay gato ceserazo que esos estan brincar usted si wey vienen desde europa estos mas rapido gato mas rapido mira este de aca nada rara aca rara as rara rara s rara y ah y e ¿Qué te dije? Digo que lo acomodo, pero tú sigue ¿HH? ¿Ya, comodoro? ¡Sacate los peñales! ¿Ya acabaste güey? ¿Ya acabaste güey? Dale, dale cabrón